Bueno, bueno mi gente, de nuevo aquí Edwin Benítez, hey, en la Casa del Rock, esta vez con una artista internacional de Colombia que está viviendo en Panamá y presentando su música y su arte entre nosotros aquí en Panamá. Les hablo de Andrea Paola, amiga aquí de la Casa del Rock. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte y qué bueno que estés aquí con nosotros, Paola. Para mí es un honor, un orgullo estar aquí en la Casa del Rock. Para mí también es muy agradable pasar navidades aquí en Panamá al ritmo de rock and rock, ¿no? Ya tú sabes. Para los que no saben, Andra Paola es una cantante, obviamente, usted es de medallo, ¿no? Tú eres de medallo, estás acá en Panamá siendo parte de lo que es tu trayectoria musical, pero tú vienes de una trayectoria internacional en Colombia. Cuéntanos un poquito acerca de eso, ¿no? Sí, estuve en mis primeros discos, mis primeros trabajos musicales en Colombia. Eran de un ritmo country con proyección al México, pero la vaina no funcionó porque yo no tenía feeling para cantar ese tipo de música. Pero vine a Panamá y, bueno, me encontré con mi proyecto, mi banda, Undercover, y junto con Diego de León. Y, bueno, somos ahora mismo los que estamos mandando la era del rock aquí en Panamá, en los covers, por ahora. Bueno, lo importante es que estás tocando, la gente te está conociendo, te está viendo en todas las tarimas. Me hablaste antes que también en Colombia tuviste la oportunidad de abrirle a un artista, ¿a quién fue? A Franco Evita. ¿Qué tal? ¿Todo chévere? Espectacular, una bella persona y excelente artista. Me encanta. Sin duda alguna. Y, bueno, como le seguíamos contando aquí, ya estábamos preparando lo que es su primer disco ya como en un plano solista. Y está rodeándose de gente muy, muy llena de talento, con mucha creatividad musical, la cual vamos a ver reflejado en tu disco. Ya le adelantamos un poquito al público que viene tu proyecto solista, pero mientras estás tocando tus covers y estás haciendo un especial de un artista muy famoso en este momento. Cuéntale también a la gente. Sí, estoy haciendo un especial de Amy Winehouse. Ya nos hemos presentado un par de veces a la gente, le ha gustado mucho, porque, bueno, gracias a Dios nos ha ido bien con este proyecto. Es muy bonita la música, el legado que esa chica nos ha dejado. Lástima que se fue tan joven, ¿no? Desafortunadamente. Espectacular. Estuve en Londres, tuve la oportunidad de conocer su casa donde vivía, pero no la pude ver. Allá no la pude ver. Bueno, pero estás cantando sus canciones y estás haciendo un pequeño tributo a ella, ¿no? Que es lo bonito y lo importante de uno como artista, como músico, ya sea que estés tocando covers o cantando tus canciones propias. Lo importante es que estás mostrando tu talento y tu don que Dios te ha dado de una manera tan bonita y tan sencilla y tan espontánea como solamente tú lo interpretas. Sí, ahora que estoy desarrollando mi carrera artística aquí en Panamá, viene algo muy, muy, muy chévere. Yo sé que a todo el mundo le va a gustar y el video va a ser espectacular. Estaba viendo ahí que trajiste un video de un, digamos, uno de tus shows que hiciste haciendo el tributo de Amy Whitehouse y muy lindo, en HD, todo bien, bien, buen. Bueno, la banda es la misma, ¿no? La banda es la misma, sí, la banda es la misma. A veces actúo como artista invitada, con Cito Varese y toda su gente, todo su combo, ¿no? Con grandes artistas panameños. Ok, muy bien. Aquí siempre en la Casa Rock tenemos un momento de que la gente expresa, obviamente, el artista. ¿Dónde pueden conocer sus canciones? ¿Dónde pueden ver su trabajo? Si tú tienes Facebook, Twitter. Sí. Estamos en Facebook como Paola Andrea Álvarez. Todavía la banda no tiene un fanpage oficial, pero sí existe. Yo soy fan de Paola Andrea y su banda undercover, así lo tengo. Ok. No es muy conocido porque no le he dado mucho pull. Estoy esperando a crear el Twitter para que me sigan. Y bueno, van a venir muchas sorpresas, como digo, el año 2012. Lo importante es que estés y estés figurando y estés presentándote siempre porque la gente te va a conocer y te va a seguir tu trayectoria. Próximas presentaciones, ¿tienes alguna? Sí. Tenemos en El Río el próximo sábado para la gente de ESO. Le vamos a cantar la Navidad a la gente de ESO Company. Tenemos también en Contadora una fiesta privada. Tenemos muchas fiestas. Tenemos alrededor de cinco fiestas esta semana para terminar el año. Excelente. Lo importante es que estás guisando, como decimos nosotros. Sí, así es lo que se puede. Bueno, en Jarro Café, que somos la banda oficial de Jarro Café aquí en Panamá. ¿Cómo es que le llaman? La banda de la casa. La banda de la casa. Así es. Muy bien. Siempre tenemos un momento motivacional aquí en la casa. Dile a este público que te está viendo ahorita cómo has logrado lo que has logrado y cuál es tu meta y dónde has ido, obviamente, con la ayuda del Señor. Ok. Sea lo que sea, sea cual sea tu sueño, hazlo con pasión y con interés y con mucha disciplina. Y todo, todo, absolutamente todo lo que tú sueñes en la vida con disciplina y con pasión se te va a cumplir tarde que temprano. Ese sueño me llevó a participar en el Festival Glastonbury este año al cantar al lado de YouTube. Ellos estaban en la tolda grande, como dicen allá. Ellos estaban en la tolda pequeña junto a una gran banda cubana. Y, bueno, eso fue un espectáculo, una experiencia inolvidable. Ahora viajo a México a ver un proyecto que tengo muy bonito allá en México y, bueno, pues aquí en Panamá, que es mi casa, por ahora, ¿no? Que la gente me ha recibido tan lindo y tengo cantidad de fans acá. ¿La gente te quiere mucho acá, Paola? De verdad que sí. Y yo también quiero mucho al público panameño. Me parece un público muy exigente, pero que he sabido conquistarme con el paso del tiempo. Porque eres tú, porque tú no te preocupas por agradar y muestras lo que realmente eres tú de una manera espontánea. Eso es lo que uno tiene que hacer como artista. Así es, así es. Me encanta. Los niños, actualmente estoy en un proyecto llevándole juguetes a los niños en Navidad, a los niños de las áreas olvidadas de Pacora. Ahora mismo tenemos ese proyecto. Estamos recogiendo juguetes. Por si alguien quiere, me puede contactar en Facebook y ahí les podemos dar una pequeña sonrisa de Navidad a estos niños que están necesitando, de verdad, de una Navidad feliz. Es muy importante porque hay que olvidarse de la gente que no tiene nada y si uno puede regalar un que sea un poquito, siempre es bueno dar. Yeah. Bueno, mi gente, esta fue otra entrevista más aquí con una artista preciosísima hoy. Gracias. Andrea Paola en la Casa del Rock. Gente, les recordamos a todos que este segmento llega gracias a Jaga Meister, Rockstar Energy y Deca Group, donde está tu instrumento musical. Yeah, ya tú sabes. Gracias. Yo soy Paula Andrea y... I love rock and roll. Put another down in a you guys, baby. Y esto es Digan lo que quieran, la Casa del Rock, full rock and roll. Bueno, vibra. Bye. 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 Bye.